Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fijaros esto, qué curioso, ver para creer. Esta marca que tiene tan mala reputación ahora mismo por el escándalo del Dieselgate, Volkswagen, el grupo Volkswagen, todo el grupo de hecho, con tan mala fama por el escándalo de emisiones, el escándalo del Dieselgate, ahora de repente nos saca una serie de diapositivas para desmitificar, para desmontar 12 mitos sobre el vehículo eléctrico. Es curioso y es un buen ejemplo de cómo están cambiando los tiempos y es una muestra más del compromiso de Volkswagen por apostar por la movilidad eléctrica. Esto es un cambio que ha tenido lugar por los motivos que tuvieron lugar, obviamente, pero para mí ya me da igual cuál es el motivo del cambio, pero el hecho es que ahora Volkswagen, todo el grupo Volkswagen, está apostando decididamente por la movilidad eléctrica, está apostando decididamente por los coches eléctricos y eso yo lo apoyo, lo respaldo y le doy la bienvenida. Así que quería compartir hoy con vosotros aquí este vídeo sobre 12 diapositivas que está promocionando Volkswagen, dentro de él la campaña de lanzamiento de su Volkswagen ID.3, lanzamiento que ha tenido, por cierto, bastante éxito, ya que tiene más de 10.000 reservas ya, que se puede reservar en la página web de Volkswagen. Así que vamos a verlas, vamos a verlas juntos una por una porque me parece bastante interesante los conceptos que aclara estos mitos que desmonta Volkswagen, son mitos muy extendidos sobre el coche eléctrico, los conocéis de sobra, no tienen autonomía, son muy caros, etcétera, etcétera, pero ha identificado a Volkswagen 12 de ellos, así que vamos a ver juntos cuáles son y qué comenta Volkswagen al respecto, siempre de manera muy acertada, me parece a mí. Vamos a verlo. Bien, pues aquí tenemos la primera diapositiva, están en inglés, así que os la voy traduciendo, ahí pone mito número uno, nadie puede permitírselo, o lo que en España habitualmente viene siendo un son demasiado caros, refiriéndose a los coches eléctricos en general, aunque esta diapositiva obviamente se refiere al Volkswagen ID.3. Volkswagen a continuación añade una serie de hechos y pone el ID.3 cuesta tanto como un Golf TDI, la electricidad es más barata que el petróleo y existen subsidios del Estado y mínimos impuestos. Esto se refiere básicamente al hecho de que hay numerosos países en la Unión Europea que tienen previstas ayudas a la compra del vehículo eléctrico y además luego tienen una serie de exenciones de impuesto de matriculación, de impuesto de tripulación, ITV gratuita, aparcar de forma gratuita en las calles, autopistas de peaje gratuitas, en función de cada país, se suman todas o solo aparecen unas de estas que he mencionado o incluso hay algunas otras que no se han mencionado, pero eso es un hecho, es una realidad. Hay numerosas ayudas, ya sea con una exención de impuestos, con una ayuda, con una subvención, mediante la exención de pagos de diferentes cosas asociadas al uso o a la titularidad del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la electricidad es más barata que el diésel o la gasolina, eso es otro hecho indiscutible. De media, esto se puede ver cada caso particular, pero ya sabemos que de media por un euro puedes circular 100 kilómetros, por un euro de electricidad, puedes circular 100 kilómetros en un coche eléctrico, mientras que en un coche diésel o gasolina eso no va a bajar casi nunca de 4 o 5 euros a los 100 kilómetros. Así que estos son hechos innegables que también afirma Volkswagen en su campaña de desmontar mitos en torno al vehículo eléctrico y en torno al Volkswagen IT3. Esta es la segunda diapositiva en la que dicen que no hay suficientes puntos de carga. Otro mito que quiere desmontar Volkswagen dándonos también tres hechos. El primero de ellos, que en Alemania tienen 17.400 puntos de carga en la vía pública, que además los cargadores de pared son muy sencillos de instalar en casa y además existen más de 100.000 estaciones de carga, puntos de carga en la vía pública en toda Europa. Y esto es correcto, es una cosa que vengo afirmando desde hace varios años. La infraestructura ya existe, lo único que es necesario es tener acceso a esa infraestructura. Es necesario en algunos sitios hacer obras de mínima importancia para poder simplemente hacer accesibles los puntos de carga, los enchufes a los coches eléctricos. Pero eso ya existe y además, podríamos añadir a esta diapositiva de Volkswagen, es una infraestructura que no para de modernizarse y no para de crecer. Tercera diapositiva, mito número tres, tardan una eternidad en cargarse. Hechos que aporta Volkswagen para desmentir este mito, para desmontarlo. Los tiempos de carga son breves. El Volkswagen ID.3 puede cargar hasta potencias de 125 kilovatios y tenemos aplicaciones de telefonía móvil o de tablets que te guían hasta la estación o hasta el punto de carga más cercano. De nuevo, yo le he añadido a esta diapositiva que efectivamente es otra de las cosas que irán cambiando en los próximos años. Ya a día de hoy existen algunas redes de puntos de carga rápida que tienen tiempos de carga muy, muy cómodos de 20 minutos, 15, 20, 25, 30 minutos de carga para poder seguir con tu viaje. Pero obviamente no es el caso de todos y cada uno de los puntos que existen en la infraestructura. Así que, de nuevo, con un poco de paciencia, en dos, tres años vamos a ver un cambio espectacular en este sentido. Diapositiva número cuatro. Nunca voy a poder llegar hasta Italia con eso. Debe de ser que está muy de moda entre los alemanes bajar en coche a Italia de vacaciones en verano y de ahí esta diapositiva con el flamenco rosa. El caso es que para desmontar este mito, Volkswagen apunta de nuevo a tres hechos o tres datos y señala que el Volkswagen ID.3 tiene una autonomía de hasta 550 kilómetros, que existe una red de carga en Europa de Ionity que aporta puntos de carga como en alta potencia que le pueden permitir recargar al coche cada 120 kilómetros y que ya existen 2.000 puntos de carga rápida en la vía pública en Alemania. Quinta diapositiva, mito número cinco. La electricidad demasiado peligrosa. Este es otro de los mitos que desmonta Volkswagen añadiendo tres hechos, tres datos, como que no hay ningún tipo de riesgo por cargar bajo la lluvia, cosa que yo he podido comprobar miles de veces y cosa que he tenido que contestar muchas veces a la gente que plantea dudas. Efectivamente, no hay ningún problema. Todos los circuitos de carga del vehículo están completamente aislados. De hecho, hay coches que se pueden sumergir temporalmente en charcos profundos, así que no hay problema. Pero bueno, segundo hecho que apunta Volkswagen, en caso de accidente, el flujo de electricidad se interrumpe inmediatamente. Por tanto, tampoco hay riesgo de electrocución ni nada por el estilo. Y tercer dato que apunta Volkswagen, en caso de tormenta, el coche actúa como una caja, una jaula de Faraday y entonces protege el vehículo. Así que no hay ningún problema, no es peligrosa la electricidad en los vehículos eléctricos. En su sexta diapositiva, sexto mito, Volkswagen apunta a estas críticas numerosas que afloran por todos los sitios de que enano el coche eléctrico no protege el medio ambiente. O lo típico que en España se traduce por un contamina más que un diésel o un gasolina. ¿Por qué la electricidad se genera con carbón? Eso es lo que repiten una y otra vez como papagayos, la gente que no tiene información. No, veamos. Ya lo dice Volkswagen, ya lo he dicho yo mil veces, lo dicen todos los expertos, lo repetimos una vez más aquí en esta diapositiva. Conducir un vehículo eléctrico genera hasta un 90% menos de emisiones de CO2 que los coches equivalentes de motor a combustión, ya sea gasolina o diésel. Hasta 90% menos emisiones de CO2 con un eléctrico. Además, la red eléctrica está progresivamente con el paso del tiempo haciéndose cada vez más limpia, es decir, cada vez se emplea menos carbón, cada vez se emplea menos gas, cada vez se emplean menos hidrocarburos en la red eléctrica para generar electricidad. Por lo tanto, esa electricidad es cada vez más verde, cada vez más limpia, cada vez más libre de CO2 y cuanto más libre de CO2 sea la electricidad generada en las redes, más libre de CO2 será la huella de carbono del uso de un vehículo eléctrico. Lo vuelvo a confirmar también aquí Volkswagen. Y tercer hecho que apuntan, el ID3 es el primer coche que tiene neutralidad de carbono. Séptima diapositiva, séptimo mito, nuestra red eléctrica no va a ser capaz de soportar todos los vehículos eléctricos cargando a la vez. Bien, hechos que destaca Volkswagen. la capacidad actual en Alemania es de unos 520 teravatios hora por año. La proporción de consumo de los vehículos eléctricos en Alemania es solo del 0,5%, es decir, 2,4 teravatios hora de los 520. Y además apunta Volkswagen que Alemania produce más electricidad de la que necesita. Por lo tanto, en el caso alemán no van a tener nunca ningún problema en enchufar muchos, miles, cientos de miles, millones de coches eléctricos a la red para cargar porque de todas formas ya tienen demasiada capacidad, tienen un exceso, les sobra y la tienen que exportar. En el caso español me gustaría recordaros aquí que la propia red eléctrica de España ha afirmado ya más de una vez que no tienen ningún problema con la llegada del vehículo eléctrico, ningún problema en su recarga, incluso instantánea, todos a la misma hora y que están perfectamente preparados para asumir el reto de una llegada masiva y queda por ver si en España será masiva. Así que, sin problema amigos, esta es la octava diapositiva, octavo mito, nos va a costar puestos de trabajo. Los hechos que apunta Volkswagen a este respecto es que hay un 30% menos de esfuerzo de producción en la fabricación de un vehículo eléctrico que en la de producir sus equivalentes de combustión gasolina o diésel. Por lo tanto, está diciendo que sí, que es cierto, que hay un problema ahí que tendremos que atajar, que tendremos que intentar solucionar. Apunta a continuación que, sin embargo, hay una auténtica ofensiva ahora mismo en Alemania en torno a la creación de puestos de trabajo relacionados con la movilidad eléctrica, la fabricación de coches y toda la serie de infraestructuras de servicios asociados a la misma. Y pone como, por ejemplo, su fábrica de Zwickau donde dice que aproximadamente ya hay 8.000 personas trabajando en los proyectos de la familia ID, los vehículos de la familia ID en Volkswagen. A estos datos que aporta Volkswagen yo he de añadir que hay numerosos estudios, entre ellos estudios de la Unión Europea o estudios de la Organización Internacional del Trabajo que dicen que por cada puesto de trabajo que se destruya o que se pierda debido a esta transición en la fabricación de vehículos tradicionales con motor de combustión a unos vehículos eléctricos que los puestos de trabajo que se pierdan por cada puesto de trabajo perdido se crearán hasta cuatro nuevos relacionados con la nueva industria y los servicios asociados. Así que esto es una transición pero no una catástrofe. Habrá un momento en el que determinados empleos se pierdan pero se generarán muchos más empleos nuevos de los que se han perdido. Mito número 9 diapositiva número 9 los vehículos eléctricos son muy silenciosos y esto es un problema son peligrosos por su silencio. Bien, pues los hechos que aporta Volkswagen a este mito es que a partir del verano de 2019 por imperativo legal de la Unión Europea los vehículos eléctricos deberán emitir un sonido a bajas velocidades y que de todas formas el propio ruido de rodamiento de los coches por encima de 30 kilómetros por hora ya los hace perfectamente audibles se les oye venir perfectamente a distancia igual que cualquier vehículo gasolina o diésel con que vayan a más de 30 por hora ya se les oye por el rozamiento por el ruido que hacen las ruedas al rodar por el asfalto. Y además dice que estos vehículos eléctricos vienen equipados de nuevos sistemas de seguridad que ofrecen una protección óptima para todos los usuarios de la carretera por tanto no solo los ocupantes del coche sino también los peatones. Mito número 10 que quiere desmontar Volkswagen con esta diapositiva es que los eléctricos son demasiado lentos. Volkswagen dice que los coches eléctricos aceleran más rápido que los coches con motor de combustión interna. Esto cualquier fan de la movilidad eléctrica ha visto ya decenas de vídeos miles de vídeos en internet demostrándolo que tienen el máximo par motor disponible desde parado y que por ejemplo con su coche de carreras el IDR tienen una aceleración de 0 a 100 en solo 2,25 segundos a lo cual yo añado que eso en el mundo de la movilidad eléctrica no es el único ni siquiera es el mejor tenemos Tesla con su Roadster que hace 0 a 60 millas en 1,9 segundos otro tanto de lo mismo hace Rimac con su C2 y en fin esto ha quedado demostrado en infinidad de ocasiones la aceleración y la velocidad que alcanza a los vehículos eléctricos no solo no tiene nada que envidiar a sus hermanitos de gasolina a los hiperdeportivos sino que es que además les superan el undécimo mito diapositiva número 11 que aburridos ya sabéis esto que son carritos de golf etc pues no aquí está Volkswagen recordándonos que la familia de vehículos eléctricos ID tienen un diseño innovador y muy diferenciable y muy llamativo que además con este nuevo diseño y por la plataforma que utilizan y las características del motor y batería y como están posicionados dentro del vehículo tienen mayor espacio interior que aunque parezca algo más pequeño por fuera luego resulta que por dentro es más grande que un vehículo de categoría superior y que además dicen que serán muy versátiles y que ellos van a lanzar hasta 27 modelos de la familia ID para el año 2022 y para terminar con las diapositivas de Volkswagen diapositiva 12 mito número 12 nos vamos a quedar sin litio otro de los diferentes mitos que circulan respecto al vehículo eléctrico ya lo he señalado yo en multitud de ocasiones en entrevistas en mis conferencias yo no paro de ver estudios que confirman que hay reservas más que de sobra para suplir todas las necesidades para cubrir toda la demanda de fabricación de futuros coches eléctricos y Volkswagen añade que hay enormes reservas que hay litio suficiente para 10.000 millones de coches eléctricos 10.000 millones de coches eléctricos que las baterías necesitan cada vez menos cobalto y que además no hay que olvidar que reciclando esas baterías y hasta el 97% de ellas se puede reciclar tenemos las demandas cubiertas a largo plazo he de añadir que sí que de vez en cuando se publican algunos estudios que advierten de los posibles cuellos de botella en el aprovisionamiento de estos materiales que componen las baterías es decir materiales hay minerales hay tierras raras hay todas las materias primas necesarias para construir fabricar baterías y coches eléctricos existen hay reservas probadas el problema es que quizá podamos encontrarnos con cuellos de botella a la hora de producirlas es decir hay que extraerlas producirlas y encaminarlas hacerlas llegar hacia el punto en el cual se fabrica el coche en eso está claro que es necesaria una transición donde tiene que aumentarse la capacidad de producción de estos materiales para componer baterías pero al igual que de la noche a la mañana no vamos a tener 100 millones de coches eléctricos en la carretera colapsando ninguna red eléctrica porque es que simplemente no van a aparecer 100 millones de coches eléctricos de la nada pues no van a aparecer tampoco la necesidad de aprovisionar fábricas de baterías para 100 millones de coches a la vez eso será progresivo será una transición y por lo tanto pues poco a poco habrá que ir adaptando toda la cadena de aprovisionamiento todo el sistema de infraestructura de puntos de carga en la vía pública todas las redes eléctricas todo va a tener que ir siendo adaptado modificado y progresivamente mejorando para la llegada de los vehículos eléctricos de la misma manera que tendrán que ir desapareciendo progresivamente todas las gasolineras y todos los sectores asociados al tradicional coche con motor a combustión que poco a poco progresivamente irán desapareciendo al final todo esto es paso a paso progresivo y eso es todo me parecía muy interesante compartir esta información con vosotros así que aquí denís el vídeo espero que os guste y lo compartáis con todo el mundo os dejo con el aullido de unos seguidores chao aú 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 Gracias por ver el video.